¿Qué pasa lobos? Bienvenidos a este nuevo vídeo Pues lobos, sí señores Hoy nos encontramos en lo que viene haciendo el siguiente evento Llamado Corre por el Café En el día de hoy les estaré explicando Cómo se juega este hermoso evento Para los subs que son viejos Reconocerán este juego Ya lo hice hace varios meses Pero esta vez lo he cambiado muchísimo Muchísimo Así que sin más dilaciones Vamos a pasar con la explicación Como pueden ver Tenemos siete máquinas en total Es decir, cada uno de ustedes se va a poner detrás de cierta máquina Es decir, yo me pongo aquí La siguiente persona se pone aquí La otra persona se pone aquí Y así sucesivamente Yo voy a estar ubicado en cierta parte de la sala Ya se las voy a mostrar más adelante Y simplemente Tienen que seguir mis indicaciones Es decir, yo quiero pedir un chocolatico caliente Entonces ustedes rápidamente Le dan clic a la máquina Seleccionan la bebida de chocolate caliente Y la preparan, ¿vale? Una vez la tengamos La recogemos Y la tendríamos en la mano Me la tienen que llevar Por todo este camino De tapetes de café Como pueden ver Ya tenemos todo este camino Vamos allá Tienen que ser muy, muy rápido Recuerden que tienen que salir todos a la vez Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Se van guiando por todo este camino De tapetes de café ¿Vale? Tienen que ir cruzando por todo eso Ahí como pueden ver Tenemos una silla de café en la parte de allá En esa parte voy a estar ubicado yo Dándole las indicaciones ¿Vale? Entonces ustedes se van por aquí Pim, pam Ahí todo guapo Aparte se van a ir aquí Con unas vistas hermosísimas Es que esta casa es increíble Es muy, muy, muy bonita Dios, Dios, Dios Se van a ir por todo esto Se van a ir por todo esto Dios Y aparte tiene una piscina de la hostia Por si digamos Se queman mucho con el café Así que se pueden arrojar a la piscina Cuanto quieran Una vez lleguemos aquí Se van a acercar a esta sillita Donde voy a estar yo Diciéndoles Si, si es lo que yo pedí Es decir Si ustedes cogen Alguna otra bebida Que yo no haya pedido Pues van a perder Así que una vez Yo les confirme Que si es la bebida Que yo les pedí Se toman el café Uy Se toman la bebida Glug, 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 glug Listo, ya me la tomé Y corren rápidamente Por todo esto otra vez Tienen que correr Hiper, mega rápido Recuerden que tienen que ser Muy, muy rápidos Antes de que los otros lleguen Van corriendo por todo esto Y como pueden ver Tenemos dos sillas de estas Los primeros Dos en sentarse Son los ganadores ¿Vale? Y así de sencillo Se juega este juego Muy, muy, muy sencillo Ahora Con respecto a los premios Pueden elegir Cualquier set de animación Las casas Les voy a poner Un cierto límite Ya que Abakin se puso Un poquillo Un poquillo Nenukis Y ha aumentado Los precios Enormemente Así que Los precios De las casas Que les voy a dar Serán de Menor a 7000 Abacoins ¿Vale? De ropa Si pueden elegir Varias prenditas Más o menos Menor a 7000 ¿Vale? El día Y la fecha Del evento Es El sábado 12 de febrero A las 3 y 30 De la tarde Hora colombiana Les recuerdo Que para los que son De otros países Háganmelo saber Aquí abajo En los comentarios Y yo les iré respondiendo O más fácil Me pueden escribir Por Abakin Ya que yo voy a estar online Y les digo Que hora más o menos sería ¿Vale? Les recuerdo Lobos Que siempre Siempre Hago eventos ¿Vale? Da igual si pierden Da igual si ganan Pueden seguir Participando en todos Y recuerden Que lo importante es Divertirse Porque tengan en cuenta Quien se inventa Estos juegos Así que Lo único que quiero Es que se diviertan Y ganen muchos premios Y pues lobos ¿Quiénes serán Los ganadores? No lo sabremos Nos vemos En el siguiente video Un saludito lobos Adiós